Decenas de personas se han manifestado esta mañana en apoyo al Decreto Ley de Protección Social de la Vivienda, promovido por la Junta de Andalucía y en contra del recurso que ha presentado el Partido Popular en la propuesta. Decir alto y claro al Gobierno de España, al Gobierno del PP, que han cometido una atrocidad con recurrir el Decreto Ley de Función Social de la Vivienda de la Junta de Andalucía. Porque eso significa que durante cinco meses va a quedar paralizado las actuaciones que se hacían en defensa de los que más lo necesitan, de los más desamparados, que no son ni más ni menos en estos momentos, que las personas que los bancos van a echar a la calle por no poder pagar. Según Izquierda Unida, el decreto consagra la vivienda como un derecho protegido y no como mera mercancía, dando un giro radical en la forma de concebir la vivienda, un concepto que ya está en marcha en otros países europeos. Han sido unas 400 las familias que se han acogido a este decreto en el tiempo en el que lleva propuesto. Con apoyos de colectivos sociales, sindicatos y plataformas de afectados por la hipoteca, dicen continuarán las movilizaciones durante todo el día de hoy y para el resto del mes de julio.